¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. La receta que os traigo hoy es azúcar invertido. Espero que os guste. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. 150 ml de agua embotellada, 350 gramos de azúcar blanca y 2 sobres de gasificante. Uno blanco y otro morado. En un cazo a fuego medio vamos a poner los 150 ml de agua. Si ponéis la mano y notéis que está caliente, aproximadamente sobre unos 50 grados, cogeis y echáis de golpe todo el azúcar. Lo movéis un poquito y sin subir el fuego vamos a dejar que se vaya calentando. Bien, cuando alcance aproximadamente los 85 grados, que suele ser cuando ya el azúcar se ha quedado completamente derretida, añadimos el ácido, que sería el sobrecito blanco. Lo mezclamos bien y lo retiramos del fuego. Y ahora dejaremos que vuelva a bajar de temperatura. Se os formará una película blanca, pero no os preocupéis, es lo que tiene que pasar. Cuando colocando la mano notemos que ha vuelto a bajar la temperatura, aproximadamente hasta los 50 grados centígrados, pondremos el sobrecito morado. Dejaremos que el bicarbonato se vaya diluyendo solo, porque si lo movemos se formarán grumos. A medida que el sobre se va diluyendo, empezarán a salir burbujitas. A medida que se van enfriando las burbujas, se irán haciendo más grandes. Una vez esté completamente frío, lo meteremos en un bote de cristal. Al meterlo en el bote de cristal es posible que vuelvan a salir burbujas. Simplemente hay que esperar a que las burbujas desaparezcan. Bien, una vez que todas las burbujas han desaparecido, lo cerraremos y lo guardaremos en un sitio que esté protegido de la luz y que sea un lugar fresco. Bien, y hasta aquí la receta de hoy. Si os ha gustado no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde Youtube. Como siempre, en la cajita de información todos los ingredientes que necesitáis para esta receta. Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos a las 10 de la noche tenemos un vídeo nuevo en el canal. ¡Gracias!